Hola, hola, recibe un saludo de esta tu amiga y pastora Lilian Lavoie. Hoy quiero hablarte bajo el tema, cuando te enteras que hablan mal de ti. Uy, qué feo se siente cuando nos enteramos que están hablando mal de nosotros. A veces escuchamos que están hablando de otra persona y no nos incomoda, pero Dios guarde y hablen de nosotros. Y se siente tan feo, por lo general nos enteramos porque un conocido viene y nos cuenta lo que andan diciendo de nosotros. O peor, escuchamos cuando la otra persona dijo algo de nosotros mismos. Es normal sentirnos molestos, pero ¿cómo debemos actuar? Porque no podemos permitir que esas emociones de molestia vengan a controlarnos. Tenemos que mantener nuestro porte. Y hoy te quiero dar varios consejos que me han ayudado a mí y creo que te pueden ayudar a ti. No permitas que los comentarios te hagan dudar de quién eres y cuánto vales. No permitas que la ira te controle. No permitas que esas emociones adversas se adueñen de ti y te manipulen. Si es posible, habla con la persona que está hablando de ti. Intenta averiguar por qué está diciendo lo que dice. No devuelvas mal por mal. Hablando mal de la persona que está hablando mal de ti. Si te ayuda, busca ayuda y apoyo en tus amigos. Rodéate de gente que te ama. Si los comentarios en contra de ti te ponen en riesgo, no dudes en denunciar. Ignora lo que están diciendo si lo que dicen no es grave. Si lo que dicen no daña tu carácter a tal grado que pongan en riesgo tu matrimonio, tu profesión, etc. No dejes de ser amable. ¿Sabes por qué? Porque eso demuestra quién realmente eres y cuánto vales. Oh, pero ojo, rompe lazos con la persona que habla mal de ti. Lo que provoca que alguien hable mal de ti es la envidia, celo y su carácter bajo. Enfócate mejor en la gente que te ama. Y por último, si necesitas ayuda profesional, búscala. Ahora, ¿sabes que hay gente que se afecta al escuchar que están hablando mal de ellos? Caen en depresión, afecta su autoestima y hasta su seguridad. Un psicólogo, un pastor puede ayudarte a superar ese tipo de sentimientos, emociones. Porque lo importante aquí es que tú te sientas bien contigo misma. Así es que espero que estos consejos te ayuden. Espero que estos consejos te permitan relajarte la próxima vez que alguien hable de ti. Y por supuesto, tengo que dejar en tu corazón ese texto que dice, si alguien peca contra ti, llámale a solas. Si te escucha, ganaste a tu hermano. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, sé feliz.